Regresa por favor, te necesito Ya no puedo soportar tanta tristeza Ya lo sabes Tus destacados Hola mi amor, te necesito Vuelve conmigo a caminar Lejos estoy, sin ti no vivo Me siento solo, si no estas conmigo Tu recuerdo me acompaña, en mis días de esperanza Tus caricias me hacen falta, por favor Las noches son eternas, sin tus besos no soy nada Tu sonrisa se ha grabado, y en mi mente Regresa por favor, te necesito Ya no puedo soportar tanta tristeza Porque sin tu calor, estoy perdido Y la soledad me mata, sin ti no vivo Amor, te quiero Y nunca, nunca te olvidaré Chiquitita Hola mi amor, te necesito Vuelve conmigo, vuelve conmigo A caminar Lejos estoy, sin ti no vivo Me siento solo, si no estas conmigo Tu recuerdo Tu recuerdo me acompaña, en mis días de esperanza Tus caricias me hacen falta, por favor Las noches son eternas, sin tus besos no soy nada Tu sonrisa se ha grabado, en mi mente Regresa por favor, te necesito Ya no puedo soportar tanta tristeza Porque sin tu calor, estoy perdido Y la soledad me mata, sin ti no vivo Regresa por favor, te necesito Y la soledad me mata, sin ti no vivo Gracias.